¿Qué es el calentamiento mental en un entrenamiento? ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues, ¿por qué hay que calentar mentalmente? ¿Por qué hay que preparar nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras emociones? Porque al final tenemos este cuerpo y mente, todo está unido y no puede ser que calientes el cuerpo físicamente, tienes un vídeo por ahí en las tarjetas, ¿vale? Y la mente la dejas que siga con las preocupaciones del día, que siga anclada a ese marrón que te acaba de mandar tu jefe o a ese examen que tienes pasado mañana, porque así el entrenamiento no va a ser fructífero. ¿Qué cosas puedes hacer para calentar esta mente cuando vas a llegar a tu entrenamiento? Pues puedes hacer varias cosas. La primera es recordarte por qué vas a entrenar, ¿vale? Lo que te gusta, esa motivación básica que tienes por ir ahí a entrenar. La siguiente que puedes hacer es recordar esas emociones positivas que sientes entrenando, ¿no? Esa buena vibración que sientes cuando estás allí practicando tu deporte, tu ejercicio físico, lo que sea. La tercera que puedes hacer es recordártelo mediante palabras, decirte frases, frases motivacionales o emocionales, ¿vale? Que te recuerden, pues eso, tu por qué, esas buenas sensaciones que sientes en otros entrenamientos. Y también otra cosa que puedes hacer es rememorar esos nuevos aprendizajes que tienes, esos nuevos ejercicios que te plantea el entrenador, esos nuevos retos, ese aprender que a todos nos gusta, la novedad, lo que supone la motivación cotidiana. Y ahora que ya tienes todo esto, te recomiendo que lo integres en tu rutina de calentamiento físico. O si mientras estás haciendo la rutina de calentamiento físico, pues a lo mejor el cerebro no te da para prestar atención también a esto, lo puedes hacer justo en los momentos previos de entrar en el terreno de juego, entrar en el gimnasio, entrar en donde vayas a salir a correr, cuando vayas con el coche y te dirijas a ese pabellón, a ese sitio, pues puedes hacer este calentamiento mental, de tal manera que cuando llegues allí ya tengas todo el cuerpo preparado para hacer el calentamiento físico y entrar a tope, al 100%, y disfrutar de tu deporte, de tu entrenamiento, de tu ejercicio físico. Pasa buen día.